Baja confirmada. Manos a la obra. ¡Va SEMTEX! ¡Vamos! ¡Vamos de esta vez! ¡Fuego! ¡SEMTEX! ¡Recargo! ¡Campo abatido! ¡Recontimiento con UAV listo! ¡Ya lo vamos en cabeza! Baja confirmada. Baja confirmada. UAV en línea. ¡Ya! ¡A la munición! ¡Ya! ¡A la munición! ¡Recontimiento con UAV listo! ¡SEMTEX! ¡El helicóptero está listo! ¡Obra aliado en camino! ¡Recontimiento aliado en camino! ¡Ojo a la gente! ¡UAV enemigo detectado! ¡Baja confirmada! ¡Recontimiento con UAV para espera! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Elioptero está listo! ¡Verdeícóptero está listo! ¡Helicóptero está listo! ¡Oh, enemigo detectado! ¡Oh, vea la línea! ¡Ojo a la gente! ¡Oh, vea la línea detectada! ¡Baja, con la pared! ¡Vieron un jaime enemigo! ¡Oh, vea la líneaにな로! ¡Ojo a la línea! ¡Oh, vea! ¡Ojo a la 6! ¡UOV enemigo detectado! ¡Ya lo vamos en cabeza! ¡Helicóptero esperando! ¡Ojo a la 6! ¡UOV enemigo detectado! ¡UOV! 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 ¡UO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡OV en línea! ¡Suscríbete al canal! 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 Ojo a la 6. UOV enemigo detectado. Vale, doctor, listo. Alcierto, esfuércense. Voy a ser el helicóptero aliado en camino. El helicóptero esperado. Helicóptero listo. UOV enemigo identificado. Cobra aliado en camino. Baja confirmada El tiempo se acaba Misión fallida La próxima estaremos preparados Baja confirmada Baja confirmada